La afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Una muy buena demostración de pases cortos. Y va para adelante. Se tropieza. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué gran juego de piernas! Quieren tirar un centro desde aquí. Jugaron un poco retrasados. Y juegan hacia adelante. Vanathinaikos. Aún tiene que tirar a portería. Y devuelven la pelota al centro. Y devuelven la pelota al centro. Están buscando penetrar. Y devuelven la pelota al centro. ¡Qué buena bola la han colocado! Y salió el balón. Aprovecha el espacio abierto. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Pizzi. Pasando ya por el primer tercio del partido. Es de manos. Rubén Pérez. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Y ahí va una pelota larga. Comienzan a construir con Facundo Sánchez. Pega un centro. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! Impresionante. Pizzi. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Y la lanza hacia adelante. Rubén Pérez. Busca su delantero. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Cambio de juego. Ahora le da toda la vuelta. La maneja en largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvió la noche. Un pase fuerte hacia adelante. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud. No hay posibilidad. No hay absolutamente nada. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador. Pero sí que no han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Rubén Pérez Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Le pega desde ahí ¡Una atajada maravillosa! Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Pizzi la saca de ahí Despeja apenas con las uñas Y va para adelante Un despeje digamos decente Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! La ha golpeado en largo Fuera de lugar de... Pizzi, ahí está imponiendo su físico Colgador, la posición del balón. La patea hacia adelante. La ha recuperado. Y ahí va una pelota larga. Gran pelota. Sporting Braga. Da la impresión de que están jugando bien a la pelota. La trata bien, tienen buena posición de la misma. El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca. La maneja en largo. Milagrosamente le llega directo al balón. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Despeje larguísimo del portero. Pizzi. Gran centro. No bueno la cabeza de este tipo. Parece un martillo. El balón pasó muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Facundo Sánchez. Facundo Sánchez. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Y le pega a portería. Otra vez será. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Y juegan hacia adelante. El balón va hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Vaya momentazo más pediagudo que estamos viviendo. Con todos los controles defendiendo como espartanos. ¡Qué jugador, madre mía! Se está acabando el partido. Esta sí que es la última y nos vamos. El centro va hacia el segundo poste. Y la ganan de vuelta. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas rivales. Conforme avanzaron el partido, se veía venir un empate clarito. Pero en general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martín Oli. Les agradecemos a todos. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Muy agradecido, señor Martín Oli. ¡Gracias! ¡Gracias!